Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Oye, los presidentes fueran negros Y en la calle rodaría mucho el dinero Menos recesión, más libertad Tú tienes, yo tengo, pues vamos a gastar Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Y las mujeres fueran más bellas aún Todas hermosas y con mucho pum pum Con movimientos de caderas todas por igual Ay, Dios mío, no me quiero imaginar Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría